Tribus Urbana Tribus Urbana Tribus Urbana Tribus Urbana Azul Si yo no quiero destrucción ¿Por qué me atacas? Si todos somos un amor, ¿por qué me encierras? Creo en el mismo Dios Que guió a tu cese El éxodo Bueno, el colectivo Tribus Urbana Azul En su tercera edición Estamos promoviendo la cultura urbana dentro de la ciudad Donde este día Nos tocó El acompañamiento de los panas de otro veta De Aragua De Alpargatas Rebelde Y bueno, estamos aquí con la intención De compartir nuestras experiencias Como festival, pero además Compartir nuestra experiencia como colectivos Políticos y culturales Que hacemos vida en el ámbito juvenil De la ciudad Mi nombre es Iskra Moreno Soy de Alpargatas Rebelde De Maracay, Estado de Aragua Y pertenezco a una red de acción Y distribución artística Y por eso estamos aquí En el sur de Venezuela Específicamente en Puerto Ordaz Para invitar a todos los colectivos Que hacen vida acá A esta red de acción Y distribución artística Porque estamos Segurísimas y segurísimos Que juntos es más panza Y es la forma en la que creemos Poder construir la revolución Estamos haciendo un enlace Para crear el centro cultural Que va en pro de rescatar los espacios Donde la delincuencia quizá Haya tomado auge en ese aspecto Nos proponemos ahorita El rescate del parque Los Mangos Ubicado en San Félix Ahí pensamos Concretar Y lograr El objetivo de construir El parque cultural De San Félix En pro de las culturas urbanas Que hacen bien en la ciudad Bueno, mi gente Un aplauso para este pana aquí Para este pana Para los pana del evento Oye, la estamos pasando muy bien Nosotros somos la Puma Crew Fraternidad Universitaria De Masá Sistemática Estos eventos así Son los que tienen que poner siempre Los que tienen que lanzar siempre Aquí hay jóvenes Que tienen talento Tienen cultura Tienen buenas raíces Tienen buenas ideologías Y esas cosas son los que Mueven pueblo Mueven masa Siendo atrapado Un maldito péngulo Injusticiado Confundiendo los malos Con los buenos Y los buenos con los malos La voz de potencia Sonido determinado Este grado de demencia La demencia absoluta Ser el mismo maldito Hasta que caiga en la tumba Yo Quiero portarme bien Pero me quiere cagar la cara Por eso vengo directo Para poner las cosas claras Nosotros somos soporotécnicos Y pensamos que este evento El Tribu Urbanas 3 Es muy importante Para fomentar la cultura Cultura urbana Cultura de la ciudad Para que cada quien se sienta Y haga lo que quiera El arte, el música Y todas esas cosas La verdad que este tipo de evento Es muy importante Para fomentar la cultura Aquí en Guayana Por lo menos hace años Decía que aquí en Ciudad Guayana No había ninguna movida Y me alegra Que haya este tipo de toques Para que todos los talentos Se dengan a conocer Ok, esta es ya tercera vez Que se está haciendo este evento Este es un esfuerzo De varios colectivos Que se han unido Bueno y esto Cada año Ya son tres años consecutivos Que van Y haciendo pues Este tipo de evento Es haciendo crecer La cultura en Ciudad Guayana De verdad agradecido A todos los culpables De este evento Vamos a ir contextualizando Todo lo que es El mundo jiscopero El mundo rockero El patinetero El parkour Todos los movimientos urbanos El BMX Y toda esa gente Que hacen esa cultura La juventud Para encima Más nada C8 Crew Bueno y buenas noches Mi nombre es Gonzalo Murúa Baterista Y manager de esta gente De los llaves También aquí Participante de la organización Del Tribus Urbanas Me acompaña Mi pana Gregory También coorganizador De este colectivo Tribus Urbanas Que como ya sabrán Es el tercer año consecutivo Que lo venimos realizando Como podrán ver Cada vez más grande Cada vez mejor Con más representaciones Con más organización Y creemos que esto No sería posible Primero Sin el compromiso serio De los cultores Llámese músicos Deportistas extremos Los medios alternativos Como ustedes Los pintores Primero su compromiso Serio Y segundo Aprovechar la plataforma Que se nos está brindando Desde la revolución bolivariana Bien sea con el Ministerio De la Juventud Bien sea con el Ministerio Del Deporte Con el Ministerio Para las Comunas La Juventud La Juventud La Juventud del Partido Socialista Unido De Venezuela Que está por fin Haciendo una ruta Digamos que fuerte Para enlazar La identidad Popular Del venezolano Con la institucionalidad De la Juventud De la Juventud ¡Un millón! Vengo de Medellín, Colombia. Es la primera vez que estoy aquí presenciando un evento de esta magnitud. Todos los jóvenes que se unan, que amemos nuestra sangre, no importa de dónde seamos, colombianos, venezolanos, latinoamericanos. Somos una esencia todos. Apoyamos el rock, apoyamos la energía que nos sale. Y viva la revolución, porque los rockeros somos revolucionarios.